Bueno, seguimos aquí en la estación de bomberos en el sector de Pradito, el corregimiento de San Antonio de Prado, con el doctor Freddy Arango, corregidor de San Antonio de Prado, quien nos va a dar una información muy valiosa que acaba el DAGRE sobre las ayudas, ya que muchos oyentes nos han escrito, están preocupados, dicen queremos ayudar, pero ¿a dónde llevamos las ayudas? Doctor, cuéntanos cómo es este tema de la recolecta de ayudas. Bueno, hay que dejar claro, desde ayer estuve recibiendo de pronto inquietudes de parte de la comunidad, frente a alguna donación en dinero que se estaba solicitando a través de cuentas bancarias. Hay que dejar muy claro que de la alcaldía de Medellín y sus diferentes entidades no se han abierto cuentas bancarias ni se ha solicitado depósitos de dinero en cuentas bancarias para esta situación. Bueno, hasta ahora no se ha tampoco solicitado ayudas en insumos, elementos o en especie. Esto se estará determinando una vez se avance en este asunto y tema de la caracterización, que es uno de los labores en territorio que está haciendo las diferentes dependencias, una caracterización que es de manera continua. Y una vez se tenga una información oficial que se requieran estos elementos y ayudas, se estarán disponiendo entonces algunos puntos para la recolección de lo mismo. Pero hay que dejar muy claro, no se está solicitando dinero, no se está solicitando dinero ni se tienen abiertas cuentas bancarias oficiales para depósitos de dinero. Si esto se está dando entre la comunidad, es muy importante indicar que no sea autorizado a nadie para que lo haga. Sería motu propio y que no son las entidades ni la alcaldía de Medellín la que tiene este tipo de solicitudes en cuentas bancarias, depósitos de dinero. Eso es muy importante dejarlo claro. Una vez se tenga la caracterización y si haya esa necesidad de ayudas en especie, se estará a través de los medios oficiales, se estará haciendo esta solicitud y habrá una forma de recolectar este tipo de insumos. Doctor, en cuanto a las ayudas de alimentos no perecederos, cobijas que la gente está llevando al CDS central o algunos grupos, movimientos del corregimiento, ¿qué pasa con eso? Bueno, se tendrán, si ya se dio esta movilización, se pueden tener en estos puntos y solamente se inicia entonces ese plan de pronto de repartir una vez se tenga caracterizada la población que verdaderamente lo necesita en este momento. Si ya se hizo ese tipo de movilización por parte de la comunidad de una manera proactiva, se tendrán allí hasta tanto se disponga de parte de las autoridades que realmente se requieren en estas ayudas y en dónde se necesitan estas ayudas para canalizarlas adecuadamente. Bueno, doctor, muchas gracias, esta es la información, ya saben, no consignarán ninguna cuenta, nadie está autorizado en recoger dinero, hay muchos mensajes en redes sociales diciendo que hasta personal del Dacrer está recogiendo dinero, lo cual es falso. Y bueno, muchas gracias, doctor, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, muchas gracias, seguimos aquí pendientes de más información.